localidad de Kennedy, donde un tendero resultó lesionado a manos de dos criminales que llegaron a su local, lo robaron, lo agredieron con un arma de fuego, le dispararon en reiteradas oportunidades, los delincuentes escaparon y el hombre se encuentra a esta hora y le van a realizar una cirugía en horas de la mañana debido a las lesiones provocadas por estos criminales.